28 de septiembre Buenas noches Concluye nuestra jornada Es tiempo precisamente De que hagamos nuestra meditación El evangelio de hoy día es breve Métanse bien en los oídos estas palabras Jesús anuncia su pasión Pero cuál es la respuesta de los discípulos a Jesús Se quedaron callados No entienden Les daba miedo preguntar Les daba miedo preguntar por qué la cruz Por qué tienes que morir por nosotros Les daba miedo precisamente que Jesús muriera y no resucitara Les daba miedo que Jesús fracasara Porque significaba también el fracaso de ellos Porque le habían seguido Muchas veces nosotros también tenemos miedo a seguir a Jesús No sea que perdamos algo No sea que perdamos ciertamente nuestro tiempo Yo recuerdo muchos jóvenes de mi época Éramos capaces de trasnochar ciertamente en las vigilias Y vivir momentos preciosos junto a la Eucaristía Pero que hoy día No están viviendo su fe No están viviendo su fe como confirmaron su fe ¿Por qué? Porque les da miedo tal vez Seguir a Jesús más allá Les da miedo que Jesús te diga Vamos más lejos todavía Jesús siempre nos va a invitar Jesús siempre nos va a llamar Pero libremente deberemos responder Si quiero Quiero ir más allá contigo No tengo miedo Tú vas conmigo Como dice el Salmo Tu vara y tu callado Son mi apoyo Son mi refugio Que el Señor nos bendiga en esta noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches ¡Gracias!